Oigan, el que sí conoce el mar, lo conoce muy bien, pero aparte conoce muchos lugares y todos los tianguis que existen en el planeta Tierra es Zahid, que se va justamente al corredor de Texcoco y terminó ligándose a una ramita. Y esto lo hace del tingo al tianguis. ¡No! ¡Qué sucio, Zahid! Soy Livers, el día de hoy me encuentro entre flores. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oigan, don Ezequiel, qué chido vivir entre flores, ¿no? Pues sí, sí, somos afortunados porque muchos es como si fuera un paraíso esto, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque donde usted voltee, hay un olor rico, un color. Sí, así es, aquí se respira el aire puro. ¿Y qué fue lo más complicado que se le hizo aprender? En realidad cuando se quiere nada es difícil, nomás viendo aprende. ¿Usted por qué decidió dedicarse a las flores? Bueno, mira, yo empecé a trabajar la flor, ya tiene como 35 años. ¿Y a usted muchos galanes la conquistaron con flores? Ah, no, no me conquistaron con flores. ¿Entonces con qué? Lo que pasa que nosotros, sus papás de mi señor, ellos siempre vendieron flores también. ¿La conquistaron con flores? Ah, pues sí. Mi buen valente, por ahí me dicen que tú enamoras a las mujeres con flores, hombre. Pues así, se debe de conquistar siempre a una mujer con una rosa o una regla. Y con amor, ¿no? También con el detalle. Exactamente. Oye, a ver, cuéntame tú, ¿desde cuándo te dedicas a ser florista? Pues, llevo así como 5 años. Tengo 23 años, como a los 18 empecé. Nomás fuiste mayor de edad y a chambear. Sí, por circunstancias, hijos, a veces hay que echarle ganas porque a veces en la escuela no se puede y pues hay que... Exactamente. Y además veo que se avientan acá el pájaro, chogú y toda la cosa. Sí. A ver, figuritas, leones, tucanes, guacamayas. ¿Mi cara la podrías hacer así? Sí. Sí, tucanes, guacamayas. Como si tuviera cara yo de guacamaya, ¿no? Ajá. ¿Y cuántas veces se ha espinado la mano? Uy, como mil. Y las que le faltan, ¿no? Las que me faltan. ¿Y cuál es lo más complicado que se le ha hecho de este oficio? La figura. ¿Y quién le enseñó o cómo llegó? No, nada, nada, los vemos como los hacen y ya las primeras veces no nos salen, ya la segunda, tercera ya. ¿Y usted le va a heredar este oficio a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos? Si quieren, sí. No, como que si quieren, los obliga. Los obligamos. No se mandan solos. Ándale. Mi buen Ignacio, oye, qué buen trabajo haces tú, es muy diferente a los demás. Sí, estamos aquí tratando de innovar un poco en cuestión de arreglos para que se vean diferentes a lo que hacen los demás compañeros y así poder tener un poco más de venta, ¿no? O sea, la gente se da cuenta del trabajo que hacemos, es artesanal, más que nada diferente y tratar de darle un plus a los arreglos para que queden mucho mejor para sus eventos. Y el chiste es aventarte a hacerlo, ¿no? Y ya si no quedó, pues le vuelves a componer, ¿no? Sí, 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 al fin y al cabo, pues, te digo, es un trabajo muy bonito y las flores se vuelven a reutilizar. Si en algún momento no las dejas tan cortas, puedes volver a intentarlo hasta que te pudiera salir, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál me recomiendas para ver si ahorita me ligo a alguien? Ah, pues, si te quiere ligar a alguien, yo creo que un ramo de rosas con girasol, ese está perfecto. Órale, no se hable más. Pues nosotros regresamos al foro de Sal el Sol y, pues, échamelo. Órale. Te cambio esto por el micrófono. ¿A dónde tan sola? Aquí, viendo las flores. Pues ya, llévate estas. Oh, muchas gracias. Todos, mi amor. Pues vente, vamos a ver. No sé, un café, una chela, un cine. Miren las flores, sí funcionan. Malos girasoles. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.